y claro, no tenemos nada que ver con esto. Al respecto, ¿qué le parece esta propuesta del candidato presidencial? Johnny Lescano. Bueno, Carlos, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Buenos días. Carlos, bueno, no me extraña el señor Lescano, ¿no? Que es una persona que normalmente habla al auditorio conforme le parece o crea que es lo que debe escuchar. Populismo, tú, y barato, tú, lo voy a hablar como marino, uno puede pretender recuperar el Huáscar, díéndole un favor a quien en Lid, en un combate naval, ganó en buena Lid, a la redundancia, el combate, y se adueñaron del Huáscar. Recuerden que el Huáscar después peleó contra el Perú. Y donde murió no solo Miguel Grau, murieron otros dos comandantes a bordo de este mundo, ¿no? Prati y Tonto. Pero, para tocar el tema, eso es populismo puro. Uno puede pretender hacerlo. Uno no tiene, no tiene, no tiene, no tiene ni el Grau, que habiendo tenido la, que sea de guerra, de Prat, tuvo la ira guía de devolvérsela, cuando pudo tranquilamente decir que en los finales la guerra es así, no quedársela como tercero de guerra, tuvo la ira guía de dejar la idosidad de devolvérsela a la viuda. Pero pretender decirle a Chile, devuelveme el Huáscar, mira, eso es populismo puro y barato. Eso no se acepta. Una cosa es que en alguna vez, si alguna vez se da la oportunidad, porque somos de los hermanos, se tiran, porque hay gente todavía que habla por la herida con el tema del Huáscar, se pongan de acuerdo los gobiernos simplemente para hundirlo, como un respeto a la memoria de los que pudieron ahí, y sobre todo a la memoria de los mediante de Grau, lo tendríamos que ver y lo tendrían que decidir los gobiernos y las marinas de ese entonces cuando se ve. Por ahora, este recimiento, esa propuesta, no es más que populismo puro.